Hoy te voy a mencionar 5 errores que estás cometiendo en tu iPhone y cuidado cuando viene a ver te menciono 8 La cosa es que si tomas esto en cuenta va a ser que tu iPhone te dure más tiempo en buen estado Vamos arriba El error número 1 es nunca apagar tu iPhone Realmente es muy recomendable mi gente apagar el iPhone por lo menos, que se yo, una vez al mes Mínimo una vez al mes Y es que cuando ustedes apagan el iPhone y lo dejan apagado por 30 minutos Eso hace que la batería descanse Eso hace que el teléfono libere memoria RAM Eso hace que el teléfono en el proceso cuando está encendiendo borre archivos temporales Y también muchas veces uno se da cuenta que el teléfono está fallando ya cuando no puede más O sea que cuando un teléfono empieza a dar problema lo primero que se hace es apagarlo y encenderlo Básicamente reiniciarlo Y eso muchas veces resuelve el problema Entonces realmente es muy saludable mi gente apagar el iPhone por lo menos una vez al mes Yo personalmente lo hago semanal muchas veces cada 15 días pero si lo hago Lo dejo apagado, lo apago, lo pongo por ahí tranquilo por 15-30 minutos Cuando lo enciendo mi teléfono, óyeme a veces yo noto la diferencia Porque es como digo, cuando uno reinicia el teléfono eso libera memoria RAM Realmente es un momento para que el teléfono descanse No es obligatorio, no es algo requerido Incluso los teléfonos Samsung, Samsung está implementando en su teléfono hace mucho tiempo ya Un sistema donde el teléfono se reinicie semanalmente dependiendo lo que usted configura en el sistema Para que el teléfono simplemente se apague y se encienda En ese proceso como yo dije, se libera memoria RAM o se reinicie cualquier aplicación Que esté dando problema en el teléfono sin ustedes saber nada Así que es algo que yo te lo recomiendo Error número 2 que muchos cometen y estoy seguro de eso Es que nunca limpian los agujeros del iPhone Estoy hablando del puerto de carga Estoy hablando de la bocina del altavoz, del micrófono principal Estoy hablando de esta bocinita aquí arriba donde uno escucha en llamada Mi gente, ustedes saben que cuando uno contesta una llamada Muchas veces uno está sudado, está sucio Entonces poco a poco cuando van contestando llamada Esa bocinita se va llenando de sucio Y eso va a hacer que en un tiempo uno diga Óyeme, pero fulano, habla duro porque no te escucho Pero es tu iPhone, es tu teléfono Así que yo te recomiendo que agarre un cepillito de vez en cuando Y qué sé yo, la cepilla ahí para que ese polvo, ese sucio salga Y tu teléfono se mantenga en buen estado Así también el puerto de carga Muchas veces uno siente que el iPhone no está cargando bien Dura mucho para cargar Pero es que el puerto de carga Como no tiene ahí un protector que cubre ese puerto Como muchos teléfonos lo tienen Eso hace que con el tiempo se llene de polvo Y los contactos del cargador Ya no haga un contacto firme Y estable con el puerto de carga de tu iPhone Entonces eso hace que a través del tiempo Ustedes sientan que su teléfono está viejo Que necesitan otro Pero muchas veces es simplemente una limpieza Eso es muchas veces cuando uno lava un carro Cuando yo lavo mi carro y salgo por ahí Yo siento que Óyeme, el carro corre mejor Más rápido y más suave No sé si es mental Pero cuando tú lavas un vehículo Se siente más suave Eso pasa con el iPhone Recuerden que el iPhone tiene sensores En la parte de arriba Sensores que hacen que el teléfono Funcione bien o funcione mal Así que si tu teléfono está lleno de mugre Está sucio Límpialo Y me cuentas Eso hace que el teléfono se ponga hasta lento Sinceramente Así que trata eso Otra función que tiene que limpiar Este botoncito Para poner el iPhone en vibración En silencio Hay que limpiarlo Porque muchas veces Se llena de polvo Y a veces el iPhone Lo que hace es que se queda En silencio Y en timbre Y eso obviamente Empieza a afectar tu iPhone negativamente Así que Limpieza ante todo mi gente Error número 3 Que todo el mundo comete A veces yo lo he cometido Por necesidad Se trata de los cargadores Muchas veces Uno se ve la necesidad De uno comprar un cargador Que no sea de buena calidad Pero no hay una cosa Que maltrate más Un teléfono Como un iPhone O cualquier teléfono Android Que un cargador Mala clase Estoy hablando mi gente Y yo hay cargadores Que no es el original Que son de alta calidad Pero esos cargadores Que uno compra En la tienda de a 5 pesos Esos cargadores Muchas veces Son hechos tan rápido Que los pines Que hacen contacto Dentro de tu teléfono Vienen un poquito Más gruesos Y eso hace que te agarres Dos pines En vez de uno Y acabes dañando Tu batería Por eso que muchas veces Cuando ustedes usan Un cargador Que no es original O vamos a decir El cable Eso provoca Que el iPhone Se caliente Cuando se calienta Eso simplemente Está matando Tu batería Así que No compres cable De mala calidad Especialmente Si tienes un iPhone Los iPhones Son ñoños Con eso mi gente Si pagaste Tanto dinero Por un iPhone Pues óyeme Óyeme No cometas el error De ir a comprar El cable más barato Y también No solamente el cable Estoy hablando también De la cajita No te recomiendo Que uses por esa cajita Que venden súper barata Cajitas que muchas veces No te dicen Ni cuánto voltio Está enviando A tu teléfono Se te permite eso Pero automáticamente Llegas a tu casa Vótalo O guárdalo por ahí Para emergencia No siga cargando tu iPhone Con cargadores malos Y antes de terminar Ese tema Por eso es que muchos iPhones se quedan Con la pantalla negra El iPhone encendido Y la pantalla negra Porque el iPhone Se autoprotege Cuando está básicamente Recibiendo O tiene un accesorio Que no es compatible 100% con el iPhone Incluso muchas veces Te lo dicen en pantalla Este accesorio No es compatible Así que Deja de usar disparate Error número 4 Que todos nosotros Cometemos en un iPhone Y es a la hora De instalar una aplicación Poca persona sabe Que cuando uno instala Una aplicación en un iPhone Vamos a decir Una aplicación Que nosotros no conocemos Al 100% Una aplicación Que fulano no dijo Por allá Óyeme Instala esa aplicación Para que le cambie La forma del icono Al iPhone O para que Que se yo Te ponga el iPhone Más rápido Cualquier aplicación De esa Esas aplicaciones Mi gente Muchas veces No están bien optimizadas Muchos desarrolladores Cuando crean aplicaciones Simplemente la lanzan Para que el usuario Cuando la descargue Empieza a quejarse De los problemas Que tiene Entonces ellos Poco a poco La van resolviendo A través de actualizaciones Entonces ¿Qué pasa? Cuando nosotros Instalamos una aplicación Que no está bien optimizada Una aplicación Que es nueva Una aplicación Que no conocemos No sabemos Si esa aplicación Está básicamente Acabando con la batería Del iPhone ¿Qué se recomienda? Cada vez que instale Una aplicación En tu iPhone Después de unos 30 minutos Una hora O al otro día Se recomienda Que te vayas A la estadística De la batería Para ver el consumo Que tiene Dicha aplicación En tu iPhone Porque una aplicación Que esté consumiendo Batería Innecesariamente Puede dañar Obviamente Tu batería Ya que Mientras más Carga tu iPhone Más tiempo de vida Va perdiendo la batería En fin Lo que se recomienda hacer Es cuando instala Una aplicación Irse a configuración Le dan hacia abajo Luego se van a ir A batería Aquí en batería Hacia abajo Y aquí van a tener La estadística Si ustedes ven Por ejemplo Que esa aplicación Se encuentra aquí De primero Y tiene un consumo Por encima Del Que se yo Del 60 70% Esa aplicación Probablemente Está en su estado beta O no está bien optimizada Se recomienda Que se desintala Automáticamente Para que tu iPhone No tenga Efectos negativos Así que mi gente Tomen eso en cuenta Y no solamente La batería También el consumo De internet Para ver eso Simplemente Se van a ir A configuración Le dan hacia abajo Se van a ir aquí A red celular Aquí le dan Todo hacia abajo Y aquí van a poder ver El consumo de datos Que tiene cada aplicación Si ven también Que esa aplicación Es reciente en tu iPhone Y tiene un consumo De gigas De datos móviles Desintala eso Porque te está Haciendo un daño Error número 5 Que nosotros cometemos En un iPhone Y es que cuando Nos envían una página web Por WhatsApp Que eso es súper popular Muchas veces Se abren contenido Que nosotros Ni pensábamos Que era eso Pero simplemente Cerramos el navegador Y ahí quedó todo Mi gente Es un error Se recomienda Que cuando ustedes Busquen algo En el navegador De su teléfono Si esa página web Ustedes sienten Que tenía virus O no era lo que Ustedes esperaban Se recomienda Que se borren Todos los datos De navegación Al instante Y es simplemente Porque cuando abren Una página web En su navegador Automáticamente La abren Eso almacena datos La cookies De la página web Entonces Se recomienda Que se eliminen Todos los datos De navegación Automáticamente Para que así Esa página web Hoy y ayer Hoy o la última hora Si no hace una hora Que abrieron Esa página web Simplemente seleccionan La última opción Si hace ya Por ejemplo No sabes el día Y hacen varios días Te recomiendo Que seleccione El principio Automáticamente Lo seleccionas Se va a borrar Todo mi gente Ahora te recomiendo Que si sabes El día Si hace una hora O fue ayer Simplemente selecciona Esa opción Porque cuando ustedes Seleccionan Desde el principio Va a borrar Todos los datos De tu navegador Se va a liberar Espacio en tu Iphone Al mismo tiempo Pero si solías Entrar a una página web De confianza O una cuenta de banco Todo eso Se va a borrar Así que tienes que Tener pendiente Con lo que hace ahí Pero es algo Que tienes que hacerlo Sin opción Cambio de plan Déjame saber En un comentario Si realmente te gustó Y si quieres que haga La parte 2 De que deberías hacer En tu Iphone Para que tu Iphone Te dure más tiempo En buen estado Déjame saber Porque la verdad No sé si te ha gustado El video Quisiera saber eso Like al video Suscríbete Nos vemos en la próxima